¿Cómo estás, Bucero? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Ya como nueva? Ya como nueva, como nueva. Muchas gracias. Emocionada de reaccionar esta obra, de invitar al público de Nueva Cuenta. Ay, muy emocionada y pues quiero invitar a todo el público a que vengan a ver al Mago Luis en el Teatro Hidalgo. Muy pocas semanas, ya nos quedan... ¿Ya? ¿Ocho? Ocho semanas. Hasta el 15 de octubre, entonces pues ya tienen poco tiempo para venir y disfrutar de esta increíble obra con orquesta en vivo, elenco espectacular. Y no se la pueden perder. Una vez terminado este proceso, bueno, esta temporada, ¿qué viene para ti? ¿Disco, gira o qué viene? Pues ahorita estar enfocada en el Mago y obviamente cuando acabe pues veremos si... ¿Gira? ¿Qué? Pues gira, pues... Es que creo que la producción es bastante grande. Pero sí hay muchas ofertas de gira, afortunadamente. Pero ahorita por lo pronto solo en la ciudad. Oye, ¿cómo vas? ¿Cómo vas con el artículo? Ay, muy bien, ya, ya súper bien. Pues ya al 100, hoy me verán pues ya en el Bainongo y pues la pasaremos muy bien. Oye, ¿tus fans se preocuparon porque no te vieron el fin de semana y no sabes cuántos mensajes llegaron al canal porque no sabían de ti? Ay, sí, pero pues la verdad es que la salud es primero y obviamente el doctor me dijo que pues si podía descansar un poco el pie pues obviamente... Para el maratón de ahorita. Exactamente, para el maratón. ¿Y celebraste el cumpleaños de tu mamá? ¿Cómo fue este momento? Ay, pues la verdad estuvimos muy tranquilos, comimos ahí en mi casa, con toda mi familia, la verdad estuvo súper, súper tranquilo. ¿Qué le regalaste? Le regalé... Amor. Mucho amor y le regalé unos aretes. Obviamente con todo mi amor y todo mi cariño para ella. ¿Estuvo tu papá también? Este, no. Mi papá creo que tenía show ese día o... no me acuerdo. Show, ¿verdad? Tenía show, entonces como que no se pudo, pues... que exactamente no se dio la oportunidad. Muchas gracias. Oye, como un regaño por esa cachetada de la gente tan inofensiva que... ni bronquista, ¿no? Así es, la verdad fue... pues estábamos jugando y pues nos los pidieron ahí en Mecaje de Risa, entonces pues fue como... ching. Pero obviamente lo hice jugando y se me fue un poquito la mano, pero intenté hacerlo con todo el cariño y mi mamá obviamente lo entendió. Listo, chicos. Gracias, chicos. Gracias por acompañarnos, chicos. Muchas gracias, gracias por ver. Hola, señorita, ¿cómo estás? ¿Qué? Gracias, gracias. Gracias, gracias.